Bueno, seguimos recorriendo la última luna de la edición número 52 del Festival Nacional de Ginetiá y Folclore, hablando de créditos locales, Rubén Jiménez, el hombre que rompe con todos los dichos. Nadie es profeta en su tierra, el tipo lo es, no contraten artistas locales, viste que sí, bueno, el tipo te ponen los lunes, te ponen los jueves, te ponen los... Siempre la rompe, bueno, felicitaciones por el gran show de este año de nuevo. Bueno, Julián, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por estar presente nuevamente, transmitiendo el festival. Y bueno, sí, se dan las cosas de esta manera y ese recibimiento de la gente, de las canciones, el cantar, el acompañar con palmas, realmente es una emoción. Yo en un momento dije, si vieron lo lindo que se ve desde el escenario, toda la gente cantando, haciendo palmas, disfrutando y lo bueno que es esta, la chamarrita, la música antrerriana, que se sientan identificados con lo nuestro, eso me llena de orgullo. ¿Cómo ves esta edición 52? Bueno, esto, este verano, es difícil en todos lados. Ya es un logro que se haya podido organizar el festival, sabiendo que hay muchos lugares que no lo pueden hacer. Y bueno, por suerte, todo se dio bien, estamos en la última noche, un buen número de gente. Yo agradecido por estar nuevamente en esta fiesta y siempre apoyando a todos quienes estén en la organización, siempre apostando al festival, apostando a Diamante y bueno, que todo marche para adelante. Además de dar clásicos, éxitos al Falcón Entre Rennes, seguís formando músicos, porque te van cambiando la banda y siempre seguís manteniendo el sonido, cada vez suena mejor la banda. Sí, bueno, eso es un elogio para los muchachos. Sí, bueno, hay, digamos, un estilo que si bien hay algunos en el grupo que son quizás de otro palo, pero con el tiempo le van encontrando la vuelta a qué aportarle a las chamarras estas. Y le damos ese color entre lo tradicional y lo renovado. Y eso ha hecho que la chamarra tenga fuerza y después acompañado de algunos estribillos que están, eso hace que sea, digamos, ese sonido, como te dije, nuevo dentro de la música entreriana. Bueno, ¿qué se siente cantar con tu hija? Ya hace tiempo que venís cantando, pero me imagino que cada subida a un escenario es una emoción nueva. Sí, siempre disfruto de escucharla cantar, desde chica que ella estaba con la guitarra y después en las invitaciones cuando le dije de empezar a subir al escenario le gustó la idea, ha cantado sola y bueno, y está en una edad donde era ideal presentarla al público de Diamante y toda la gente que vino a disfrutar de esta fiesta y también que se vaya fogueando en esto de estar en escenarios grandes donde a veces no se hace tan difícil porque los nervios o la ansiedad a veces te juegan en contra. Pero bueno, hoy lo hizo muy bien, se llevó los aplausos y por supuesto, siempre que ella quiera cantar va a tener las puertas abiertas para seguir haciéndolo. Bueno, ¿cómo se viene el tema? ¿Tú has metido un par de colaboraciones, un par de temas nuevos en las plataformas? Sí, 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 estoy grabando de poco temas, compartido lo último que hicimos con Lucio Rojas, esta canción Anclados a la Vida, que tiene un mensaje muy importante para aquella gente que está luchando, como dice la canción, por la vida, por momentos difíciles y bueno, Lucio, sé que él había pasado por un momento así y me parece que es un gran ejemplo de luchador en ese sentido entonces bueno, por eso se eligió esta canción. Y bueno, compartiendo, sí, también con los amigos, hemos grabado una chamarra que pronto la vamos a estar también difundiendo y siempre manteniendo la llama de la música anterriana, la chamarrita que es desde Diamante, esta cuna de chamarritero que hay acá está tan fuerte y necesitamos de los medios como vos para poder extendernos y poder llegar a los distintos lugares. Bueno, la última, Diamante, capital provincial de la chamarrita eso es un logro de todo el colectivo musiquero de acá. Sí, y hasta por ahí, te digo, yo he posado con una remera que dice Diamante, capital nacional de la chamarrita nos hemos animado y por supuesto, yo creo que es una manera de reconocer los músicos que hay acá hay un gran semillero que por supuesto tuvo mucho que ver Néstor Cuesta con la llegada de aquellos años yo era gurí cuando él formó esa peña de la chamarrita y muchos empezamos de ahí salimos, siempre digo, los de Valerian, los chamarriteros las voces Montier, los musiqueros porque aprendíamos a tocar la chamarra del mismo Chivo López y bueno, las canciones de los Cuesta que a nosotros nos educaron con eso y nos enseñó a amar Entre Ríos a través de la música así que bueno, yo creo que Diamante tiene bien merecido y hay que seguir luchando por ese nombre. Bueno, gracias por tu tiempo que síganos éxitos nos vemos prontito si vos quieres. Muchas gracias a vos por estar presente. Rubén Jiménez, otro de los artistas que dijo presente en la edición 52 de Diamante. Gracias. Gracias.